Entonces, como te cuento, la tesis del desarrollo de este material pedagógico se sustenta en que en Chile no existe formación sobre arte contemporáneo. Y a mí por eso me gustaría mucho, y se basa por supuesto en que los contenidos mínimos obligatorios del Ministerio de Educación no se incluyen como un objetivo esencial, sino hasta octavo básico recién. Entonces, a mí me gustaría preguntarte si, por una parte, compartes la tesis, y segundo, que es quizás lo más relevante, o sea, ¿por qué crees que tenemos que enseñarle a los niños a comprender, apreciar el arte contemporáneo? Es que yo creo, y ahí viene mi gran disputa con... ¿Estás grabando? Sí. ¡Oh! Esto es un bombardeo.